Compleja situación epidemiológica en La Habana, a pesar de la ligera disminución de casos de COVID-19 en los últimos días, se decidió en reunión de las autoridades de la capital con el primer ministro de Cuba, Manuel Marrero Cruz, y otros funcionarios gubernamentales, reforzar la exigencia, el control sanitario y la fiscalización en la batalla contra el SARS-CoV-2. En ese sentido se aprobó el seguimiento continuo de las pesquisas en zonas vulnerables, controles de foco y eventos, en la búsqueda de enfermos, casos asintomáticos y posibles infectados. Eso de que alguien llegue debajo de un edificio, fulano, oye, ¿cómo están todos por ahí? ¿Cuándo son ustedes? ¿Se lleguen? Ya se han pesquisado. Eso no es pesquisa, es una falta de respeto. Eso es engañarnos, no se rompemos. Y eso se ha hecho. Y no dudo que todavía se siga así. Entonces tenemos que lograr conciencia en todos los que participan en este proceso, de que humanamente, hasta dónde podemos llegar, pero que sea con la calidad, con el rigor, y como están establecidos los protocolos aún. Se acordó además continuar con la prohibición de la movilidad de personas y vehículos entre las 9 de la noche y 5 de la mañana, y reducir los autorizos ya otorgados en ese particular. Es preciso asimismo garantizar la limitación del número de pasajeros en ómnibus en el transporte urbano, y eliminar la salida de La Habana por motivos de trabajo a todos los organismos e instituciones. Nosotros, para resolver este problema, tenemos que hacer un esfuerzo grande para que la movilidad sea la indispensable. 4.000 vehículos de 9 a 5 de la mañana no es necesario. Incluso hasta muchos jefes, algunos tendrán que quedarse, pero otros, recógenle para él y vete a él. Las autoridades insistieron en continuar fomentando el trabajo a distancia, incrementar acciones de control sobre precios abusivos y especulativos, y reforzar el servicio a domicilio en el sistema de atención a la familia. Tema aparte fue el llamado a fortalecer la lucha contra los coleros, y organizar las ventas de productos de primera necesidad de forma equitativa y segura en todos los territorios habaneros. La alerta se extendió a ampliar el control de los viajeros que arriban al país, y reducir las actividades de ejercicios físicos en las vías públicas, así como no realizar fiestas de ninguna índole y otras acciones similares. En sentido general, se instó a no bajar la guardia, para lograr así contener la expansión del virus y hacer exitosa la campaña de intervención sanitaria. Se incorporarán el 14 de junio, la próxima como está previsto, La Habana Vieja, el 21 de junio, Centro Habana, Marianao, Cerro 10 de octubre, y el 24, Playa, La Liza y Plaza de la Revolución. Las vacunas por sí solas no nos van a resolver el problema. Si dejamos solo correr la intervención sanitaria, estaremos muchos meses trabajando contra la epidemia con más enfermos y más fallecidos. Las autoridades pidieron la implicación de todos los factores, con responsabilidad y compromiso en los meses por delante, con el objetivo de erradicar de Cuba a la COVID-19. Richard Ruiz Julián, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.